Ha llegado el momento de conocer a Eduardo Serrano, que viene en representación de toda mi gente linda de Venezuela. Así que, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Hace cuánto viviste en Colombia? Hace tres años aproximadamente, sí, por acá pues, trabajando mucho, gracias a Dios. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Contento, feliz? Muy feliz, entusiasmado y pues con un poquito de energía, pero aquí vamos. Bienvenido a este escenario. Muchísimas gracias. Bienvenido, Eduardo. ¿De dónde es Eduardo? Yo vengo de Venezuela. ¿Ah, sí? Así es. Ah, qué bien. ¿Y hace cuánto estás en Colombia? Hace tres años ya, aproximadamente. Ah, ya. O sea, usted vino antes de que se formara semejante... Estaba empezando, no estaba tan fuerte como ahora, pero... ¿Estás trabajando acá en la música o haces otra cosa? Dictor Glass es de guitarra acústica y pues canto en los restaurantes. ¿Y en Venezuela se escucha la música popular o no? No mucho, no mucho. Bueno, se escucha pues unas canciones, pero pues cuando llegué a Colombia quedé súper enganchado con la música popular porque me parece que como yo soy más de sentimiento, de sentir, de baladas, entonces me siento identificado con la... con el género. ¿Y qué canción vas a cantar? Ya no, mi amor, de Jesús Jiménez. Ya no, mi amor. Ah, qué bien. Súper. Adelante. Un minutico. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien, pues ya que no quieres seguir más conmigo, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo y tú lo sabes bien. Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé y de ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé. Me sentí muy bien, me sentí muy bien cantando frente a estos jurados que son personas pues con trayectoria y la verdad, dándolo mejor, traté de darlo mejor y estoy dándolo mejor al cien por ciento. Pues muchachos, me perdonan, pero yo le doy el puntaje más alto a él, me encantó, me encantó. Y esos finales y como los, no, o sea, me encantó. Hay muchas cosas para rescatar, para resaltar. Primero, que el estilo de Jason Loha, totalmente a un lado. Divino. Cogió, adoptó esta canción como suya, la hizo suya y creó una versión única. Yo soy un optimista, yo digo que sí, que sí que dé a la siguiente ronda, porque uno tiene que tener confianza en uno mismo, entonces pues yo digo que sí.